Y bueno, ya tenemos por aquí a nuestra estimadísima hermana y queridísima hermana Diana Marcela Zapata, ya está con nosotros. Dianita, le bendiga, bienvenida. ¿Cómo está? ¿Cómo amaneció? ¿Cómo está su familia? Bueno, pastor, le bendiga un saludo muy especial para usted, para quienes nos acompañan peleando mucho con esta conexión, pastor. Estamos desde ayer con muchas dificultades, muchas, muchas, muchas. No tenemos señal de celular de uno de los operadores, que es mi operador principal, pues con el que tengo el paquete de datos y de todo lo que uso para comunicarme. No hay señal desde ayer. Y por las fuertes lluvias del sector, hermano, pues el internet ha estado malísimo. Así que confiando en el señor que hoy nos alcance para la transmisión. Pero de resto, hermano, sin carreteras para andar, pero todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo así que sin carreteras? ¿Qué pasó? Hermana, aquí hay una cantidad de salidas desde el sector de Antioquia. Y me ponía yo a mirar ahorita el reporte de las carreteras. Y yo les decía a mi esposa, estamos encerrados. Realmente estamos encerrados. Entonces dice Concordia, Bolón Bolo, con mucho lodo, porque hubo 57 derrumbes antier en un tramo de la carretera entre un municipio y otro, porque hubo un vendaval. Entonces, 57 derrumbes en una noche. Bolón Bolo, Santa Fe, tampoco hay paso porque cayó un derrumbe noche. Bolón Bolo, Medellín, por la Simifana, tampoco hay paso porque cayó un derrumbe esta madrugada. Por Venecia, tampoco hay paso. Solo dice aquí nos queda Fredonia y es una vía, digamos, no es una vía amplia, no es una vía principal. Es una vía de las que llamamos, creo que son secundarias, terciarias, que fueron de las que se hicieron hace tiempos. Entonces está muy complicada la movilidad. Mucho, mucho, mucho para la zona de suroesía antioqueña. O sea, que están totalmente incomunicados. Pues sigue habiendo una, esa chiquita, pero de resto no hay una vía buena para salir, porque es más, la que va para el Valle del Cauca, la que es principal, creo que es la troncal del café, no me acuerdo cómo se llama, la que es Medellín, el cafetero, Valle del Cauca, está afectada porque se fue la banca, se fue la banca a la altura de Santa Bárbara, Antioquia. Realmente está muy complicada, hermano, la situación por el invierno, yo también lo veo enchaquetadito, o sea, que allá también está lloviendo, pero es que es muchísima, muchísima la lluvia, demasiada. Es como que no es campo, en serio. O sea, aquí empezó a llorar desde como a las 4 de la tarde y todavía está lloviendo. Bueno, que el Señor nos ayude, que guarde a nuestros hermanos que están en condiciones, digamos, situaciones, lugares de mucho riesgo en cuanto a la incidencia del invierno. Estamos en manos del Señor, hermano, pero sí, sí está bien complicadito. Estaba tratando de ubicar al hijo mío porque tiene que salir para Medellín. Tiquetes a ellos tampoco hay, obviamente, pues porque toda la gente busca salir por aire. Está bien, bien complicada, pero estamos bien, gracias a Dios. ¿Qué es lo que importa? Ah, bueno, bueno, mi hermana. ¿Cuál es el reporte avial, Pastor? ¿Usted cómo está? Bueno, le cuento que yo pues estoy un 80% porque he estado como con una virosis, con dolor de cabeza, y tengo a mi hija enfermita. Ayer me tocó estar todo el día con ella en el hospital, la menor. Ah, no. ¿Cuántos años? No, Carla. Carlita, Carla Valeria. Y le cuento que de todas maneras también he tranochado con ella, está con fiebre. Hoy casi no me levanto a hacer programa, pero bueno, oye, no, toca levantarse porque esa es la coloquita de la hermana Diana. André, no, mejor. Es que la coloquita de la hermana Diana. Ay, no me hagas reír, es que la coloquita de la hermana Diana. Pero si nos hace falta el programa cuando no lo podemos hacer. Así es. Realmente como con el día incompleto. Bueno, para los que no saben o viven en otra región del país, coloca para los paisas es nuestro trabajo. En otras palabras, es otra forma de decir, es mi empleo. Empleo, trabajo, camello. Es, exacto. Bueno. Lo que es cierto es que da un término muy paisa. Ay, mi consejina coloca. Y cuando hablan de coloca es un trabajo. Exacto. Es un término paisa. Ahí le enseñamos. Hay muchas palabras paisas que cuando yo le hablo a mi esposa, y eso qué es, dice, porque ella es escaucana. Como por ejemplo, ella no cree que nosotros decimos, ve el petate. Y para muestra, hace día estaba sonando por ahí una canción de Luis Alberto Posada, que cuando yo me muera me llevan al cerro y que pongan un petate. Y así ve, petate es una palabra paisa, petate. Bueno, oiga, y tenemos reportes de sintonía. También dice, Dios le bendiga, hermano. Gracias a Dios por la palabra. Un saludo muy especial desde Itagüí. Mi nombre es Marjuris Germano. Oiga, por primera vez se comunica con nosotros. Bendiciones para ustedes. En el nombre de Jesús les pido sus oraciones por mi familia. Bueno, y tenemos a Liliana Rojas desde Bogotá. Dice, Dios le bendiga. Reporto de sintonía de Chiquinquirá, Boyacá. Hermano, les ruego sus oraciones por la salvación de mis hijos y mi esposo. Bueno, y tenemos más reportes. Pero coméntenos, hermana Diana, de qué vamos a hablar hoy antes que el tiempo se nos vaya. Bueno, primero que yo tampoco sé qué es un petate. Ay. No tengo ni idea. Me imagino que es como un cajón, no sé, algo así. Porque es un petate. Bueno, esto me explica. No, le dejo de tarea. Le dejo de tarea para que investigue qué es un petate. Escuchado en lugares donde estoy decían un porrón. Cuando hablaban de un tarro grande es un porrón. Pero, bueno, petate no petaco de pronto. Pero petate no tengo ni idea qué es. Bueno, Carlos, hoy vamos a hablar de, bueno, de lo que hizo, lo que lo hizo usted levantar esta mañana. Y es un valor bien bonito que se llama la lealtad. Hemos venido hablando, hermanos amados, de valores, llamados valores éticos, como construcción indefectible dentro de la familia. Cuando hablamos de la degradación de la familia y decimos es que la sociedad, es que sí es cierto, hermanos, realmente estamos viviendo circunstancias que hacen que se permee nuestra familia, ¿verdad? En realidad, teníamos en un momento la posibilidad, o se supone que era la familia, la que impactaba la sociedad por medio de su ejercer, por medio de su accionar. Y entonces terminaban siendo las personas en su parte social lo que se vivía en la casa. Entonces, de tal manera, Mano Carlos, que decían tal persona, ¿será que le damos trabajo o no? Pues hablando de los municipios y cosas así, ¿será que le damos trabajo? ¿Será que sí? ¿Será que no? Y entonces decían, no, sí, denle un trabajo porque ese muchacho es de tal familia o esa señora es de tal familia y esa familia ha sido una muy buena familia. Entonces, esa fama, por decirlo de alguna manera, ese buen nombre con el que gozaba la familia, hacía que hubiese un impacto a nivel social. En este interés, hermanos, de querer nosotros, desde nuestra fe, desde aquello que el Señor ha hecho en nosotros, poder preservar ese buen nombre de nuestras familias, pues entonces lo primero que se debe querer cultivar es la semilla, la simiente, el evangelio en medio de nuestras familias. Mira, hermanos, yo dentro de lo que atiendo en el consultorio, digamos que me llegan muchos hijos de hermanos que no son cristianos, o sea, que hoy en día no permanecen en la fe, pero que al mismo tiempo, hermanos amados, es innegable en ellos el peso, en buen sentido, del haber sido criado dentro de una familia cristiana, porque a pesar de la situación en la que se encuentren, siempre hay en ellos desde su relato, ese interés, ese reconocer que Dios está con ellos y que Dios los quiere ayudar y que Dios quiere bendecirlos. Siempre, siempre está como ahí. Entonces, lo primero que debe primar en nosotros es el querer enseñar la fe, la fe de Jesucristo, el evangelio de Jesucristo a nuestros hijos, a nuestra familia y a quienes están en nuestro entorno. Bueno, en segundo lugar, se hace indispensable, hermanos amados, una crianza en valores. Una crianza en valores, aunque cuando un hermano se pone como a estudiar un poco de los valores, ahorita leía algo, ahorita en esos días, perdón, que decía que pretender enseñar valores era algo casi que en vía de extinción. Y me quedó sonando eso porque es como algo, algo maravillado, como que dice la gente, ay, ¿en serio? Usted mira, hermano Carlos, cuando de pronto se encuentran, no sé, alguien que devuelve algo que se encontró o que devuelve un dinero que dejaron, eso hacen hasta noticia nacional. Es decir, ¿qué es noticia? El que la gente tenga valores. Llega a ser entonces hasta titular en los medios nacionales de comunicación, desde lo extraño que parece que pudiera ser, que una persona actúe en valores. De ahí, hermanos, desde nuestro primer devocional, querer compartir o querer más bien incentivar, motivar los valores dentro del entorno de nuestra familia. Que aunque sea muy grande, hermanos amados, el peso de la sociedad, la incidencia, la influencia, lo que le enseñan a nuestros hijos, que tristemente cada vez es más fuerte hacia lo malo, hacia lo que no conviene, pues que nosotros hoy nos decidamos, hermanos, bueno y valga, teniendo en cuenta el tema, el ser fieles, el ser leales al mandato de nuestro Señor, de ser luz, de ser luz por medio del Evangelio y también de ser luz por medio de los valores que inculcamos a nuestra familia. Hoy entonces queremos hablar de este valor de la lealtad. Un valor que, como decíamos, y hay otros que están pasados de moda, alguien puede pensar, la lealtad sí que es cierto, que está pasada de moda. ¿Por qué? Porque la lealtad es ese valor que dentro del buen sentido de la palabra me obliga a mí a permanecer fiel a una palabra. Cuando hablamos de la lealtad, estamos hablando, mis queridos hermanos, de una de las cualidades más respetables que podría tener un ser humano. Cuando hablamos entonces de esas relaciones que se tejen a nivel de pareja, a nivel de amistad, a nivel dentro de la familia, y que por lo tanto traerían consigo el sobreentendimiento de un lazo fuerte, el sobreentendimiento de generar confianza el uno en el otro, pues estamos hablando sí o sí de la lealtad. Se trata entonces de la lealtad cuando hablamos de cumplir aquello a lo que nos hemos comprometido. Incluso, hermano, porque alguien dice, pues yo sí quería, pero no, es que las situaciones no se me dieron, y entonces, bueno, habrán ocasiones en que definitivamente, hermano, uno no pueda cumplir. No pueda y no pueda. Me pasó algo en estos días, y es que una compañera del ministerio, ellos están ubicados en un lugar bien alejado, hermano Carlos, digamos que de la cabecera municipal, allá son aproximadamente cinco horas, en carro, es una vereda. Entonces, ella se comunica conmigo y me dice, Dianita, te tenemos una invitación, usted vendría a este lugar. Y yo le dije, claro, yo voy, qué bendición. Pero tú sabes que estás muy lejos. Y yo le dije, no, no importa. Es que nos encantaría, pero es que no sabe que la gente por lejos, pero nos encantaría que pudieras estar con nosotros durante, para culminar un programa que vamos a hacer durante todo el mes de mayo. Y yo le dije, claro, no, para mí es una bendición. Yo sabía, hermano, que de aquí a allá se me iban más o menos, si es todo por carretera, se me iban más o menos unas quince horas. Pero me pareció, bueno, bonito, ir a servirle al Señor y la experiencia. Además, es mi compañera. Cuando ya entonces, hermano Carlos, le empezó como toda esta circunstancia social que estamos viviendo en cuanto a los lugares, algunos cierres, el invierno, entonces ya me dice mi esposo, me dice, mamita, yo considero que no es prudente, que no es prudente las condiciones que se están dando ni a nivel de orden público, ni a nivel de movilidad por el invierno. Hay carreteras destapadas cinco horas. Entonces, me decía, yo considero que no es prudente. Ya entonces también se dio una directriz desde nuestros, bueno, a las redundancias de nuestros directivos en cuanto a los desplazamientos, al ser prudentes. Por ejemplo, los programas que habían para este fin de semana en la zona los cancelaron porque realmente no hay movilidad. Entonces, me tocó llamar a mi compañera y decirle, fulanita, mira, yo dije que sí, toda la intención, pero realmente hay que ser muy conscientes de las condiciones sociales que se están viviendo, de las condiciones climáticas. Mira, y con el dolor de mi alma me toca decirte que no puedo porque como el desplazamiento es por tierra, estamos súper mal de carreteras. Entonces, alguien dijo, ay, pero se mareó. Claro, me tocó marearme porque no era prudente. Entonces, ser de alguna forma desleal, pero llega un momento en que las situaciones lo obligan. Creo que hasta ahí entonces no podríamos hablar de deslealtad. La deslealtad entonces aparece cuando sin condiciones adversas, no necesariamente, pero simplemente muchas veces en área de la comodidad, en área de la preferencia por mí mismo, pues termino no cumpliendo aquello a lo cual me comprometí. La lealtad, mis amados hermanos, se trata básicamente con ese de ser fiel a la palabra, verdad, es una virtud. Y como tal, escuche esto porque es bien importante, se desarrolla desde nuestra conciencia. Es decir, que dependerá de cada persona cuán leal quiera ser. Recuerda que hemos hablado en otras veces que hay valores que no dependen de cómo el otro sea conmigo, como cuando hablábamos, por ejemplo, el respeto, que yo no respeto porque el otro me respete, que yo respeto por quien soy yo. Lo mismo es la lealtad. Fuera que el otro no sea el más leal del mundo, pero yo soy leal por quien soy yo. Eso es lo que a mí me hace ser leal. Emanuel Carlos, ¿algo por aquí aportarnos? Sí, quería aportar que la lealtad va siempre asociada con la fidelidad. La lealtad es alguien, cuando una persona es leal, es alguien que no te da la espalda cuando lo necesitas. Puedes estar en el momento más difícil, la situación más adversa. Puedes tener el problema más grande, pero la persona leal ahí está. Incluso vemos algunos ejemplos, se me viene a la mente el ejemplo de David con Jonatán. A pesar de que Saúl bueno, le cogió bastidio a David por envidia, pero su hijo Jonatán, hijo de Saúl, era leal con David. Y aunque quiso enclavarlo en la pared, pero mire que ahí está Jonatán, leal a David. No, él es mi amigo, no le voy a la espalda aunque mi papá esté loco, aunque mi papá lo quiera matar. Y qué bueno tener esas amistades también leales y también nosotros como cristianos debemos tener arraigados ese principio de la lealtad. Sabe que Dios quiere hombres y mujeres leales, fieles, que no cambien, personas que aunque vengan circunstancias difíciles, aunque estén rodeados con amigos, con amistades, porque ese es el detalle que a veces cuando están jovencitas por ahí resulta de que dicen no, es que mi amigo, es que mi amiga y no sé qué, que por aquí, por allá y ya no quieren saludar al hermano. Ojo, eso es ser desleal, no tiene que ser leal a sus convicciones, a su fe y sabe que dice la palabra del Señor y cualquiera que se, o sea, a ver, la palabra es que se avergüence, cualquiera que se avergüence de mí, o sea, que no sea leal, bueno, yo también me avergonzaré de ti. Entonces, seamos leales y es fundamental, incluso, cuando nos ponen un cargo en la iglesia, nosotros tenemos que ser leales a ese cargo porque también he visto, hermana Diana, no sé si le ha pasado que a veces uno pone en el comité de Dorcas una hermana pero resulta de que trabaja más con los jóvenes que con las Dorcas porque se entiende con el líder, pero no, usted tiene que ser leal a lo que Dios lo puso a hacer. Así le guste más trabajar a Dios, si Dios lo puso acá, sea leal al cargo que usted tiene, al cargo que Dios le ha dado. Entonces, eso también debemos tenerlo. Y bueno, más adelante doy otros aportes en cuanto a la lealtad. Bueno, Carlos, ¿sabe que eso va a dar como pie para hacer como un cuestionamiento? y es si esa lealtad muchas veces tendrá que ser con pasar inclusive por encima de la lealtad para con uno mismo. Porque cuando usted, por ejemplo, pone la comparación aquí de los cargos, digamos que hay campos en los que uno descubre que es mucho más eficaz que en otro, ¿verdad? Y que puede ser mucho más talentoso que en otros. ¿cuál sería la lealtad propia si usted sabe que no es su campo? Porque finalmente hay dones que son dados para una cosa. Es decir, ¿qué se debería hacer? Pues hermana, si Dios le dio un encargo, si Dios le dio un encargo, le puso, usted debe cumplir con lo que Dios le ha puesto. Y ahí es donde viene la pregunta o mejor dicho, lo que dice la palabra del Señor. Si en lo poco me ha sido fiel, bueno, en lo mucho te pondré. Ya vendrá el momento en que Dios lo pondrá en eso que a usted le gusta. Y casi siempre, casi siempre se termina haciendo lo que, lo que, lo que se quiere, lo que se gusta. ¿Por qué? Porque se ve que esa persona desempeña, vea, le gusta por aquí le va bien y siempre el pastor debe tener también ese don de discernimiento de espíritu. Bueno, este hombre qué es, o esta mujer, o esta hermana. Y casi siempre se le pone en lo que mejor desempeña, cuando el pastor tiene discernimiento. Pero hay momentos en que, por ejemplo, también me ha pasado, momentos en que, diga usted, el julanito de tal está empezando, este puede ser líder de jóvenes, pero está empezando. Entonces, démosle tiempo, que madure, y más adelante ya será un excelente líder. También eso puede suceder. Entonces, hombre, todo tiene su tiempo. Entonces, pueda que le guste, pueda que no, pero entonces, lo más recomendable es que cumpla con el propósito y con el trabajo, el encargo que Dios le ha puesto. ¿Sí? Me hizo cortar usted una anécdota del pastor Rubiel Tavares. Cuando usted dice que el pastor tendrá discernimiento, ¿qué es? Aunque dice que alguna vez pasó alguien para que oraran por el altar que tenía el pelo largo y que el hermano Rubiel y ahora por él y que le dice, ¿Usted qué es, hombre o mujer? ¿Por qué tenía su pelo largo? Por cierto, hizo uso de buen retiro a nuestro hermano Rubiel Tavares la semana pasada estudiando en la ceremonia, entregando ya a su congregación muchos años de servicio, muchas experiencias que el Señor bendiga de esta familia. Lo escuchaba despidiéndose, pero tiene todavía pues todos los ánimos del mundo. Todos los ánimos del mundo. Me decía como, bueno, ahora vamos a dedicar como a viajar y a donde me inviten voy a estar y bueno, espero que el Señor bendiga mucho su ministerio. ¿Sabe que respecto a eso yo pienso un poquito diferente, pastor? No que no deba hacer el servicio, sino que parte de la lealtad en este caso para con el ministro también es poderle ser muy honesto. O sea, poderle decir, pastor, ¿sabe que no me siento de pronto lo mejor ahí porque no creo que corresponda, ta, ta, ta? O sea, ser muy honesto y decirle, sin embargo, si usted considera, pues vamos a hacerlo. Pero ser muy honesto porque hay cosas que de verdad a uno no le cuadran, no le cuadran y no le cuadran. Por más que usted le busque, no le van a cuadrar porque no compete a sus habilidades, ¿verdad? Y aunque el pastor, bueno, el Señor le dice, pero también en ocasiones, digamos, puede haber ciertas características pero no darse cuenta de otras. Se lo digo porque en estos días me llama la atención que me escribe alguien a preguntarme, decir, hermana, alguien a quien conozco hace muchos años, me dice, estoy muy incómodo, muy incómodo, muy incómodo con tal y tal cosa, con tal y tal otra, estoy incómodo con esto que está pasando. Hermana, ¿será que está muy mal? Y yo sé que es una persona de servicio, yo sé que es una persona que ha sido totalmente dedicado a sus cosas, ¿verdad? Entonces, me decía como, se ve muy mal si yo renuncio, es que de verdad que no me está dando ni la salud y yo sé que es verdad. Yo le dije, no, lo más que tienes que hacer es muy honesto, acércate a tu pastor y así como me estás diciendo a mí, pues explícaselo a él, explícaselo a él en cuanto a por qué lo estás haciendo, porque los pastores también han de entender, creo que eso es más leal que de pronto decir en otra parte, no, es que estoy, pero es que me toca, no. La lealtad es poderse acercar siempre a la persona. Pero es que si la persona está enferma es obviamente muy diferente porque incluso el reglamento interno nos dice que si una persona no puede ejercer, ya sea por salud, ya sea por tiempo, puede renunciar o el pastor puede retirarle el cargo, sí, porque no lo puede hacer o ya sea porque no tenga la capacidad para hacerlo. Pero yo le tengo un testimonio a Irvana Diana, mire que, respecto a eso, es que no me siento bien en este cargo, no, no me gusta, no lo acepto. Yo lo hacía, Irvana Diana, por ejemplo, cuando el pastor a mí me decía, Irvano Carlos, yo quiero que usted sea maestro de escuela dominical, yo siempre me negué para ser maestro de escuela dominical, siempre me negué, nunca. Ahí le guardaron todas juntas para todas. Ahí está, nunca. Entonces, la directiva distrital, seis. No, ya son como doce años, para que vea, y siempre a nivel local me negaba, siempre me negaba, no hermano, a mí no me gusta esto y lo otro, no hay qué, y resulta que yo no entendía que Dios quería capacitarme para ese trabajo, ¿sí ve? Y resulta de que cuando llego ahorita de pastor, lo primero que me ponen es, imagínate, director de escuela dominical, y es más, yo le di, cuando me llamó el supervisor y me dice, hermano Carlos, a ver si usted nos colabora en esta vigencia de director de escuela dominical, eso hace como doce años, yo le iba a decir que no también, yo le iba a decir que no, y le dije, ¿sabe qué? y súper, deme media hora yo lo pienso, mire, le dije, deme media hora yo lo pienso, y fui y hablé con mi esposa, y mi esposa le cuento que cogió y me dijo, vea, eso me dijo, hasta que me iba a morir, vea, usted cómo va a rechazar si Dios quiere tenerlo ahí, si Dios lo quiere usar ahí, usted cómo va a poner con eso, listo, y acepté, y le cuento, hermana Diana, que cuando terminamos esa vigencia, esos dos años, y ya toca despedirnos, despedir, ya despedirnos, que no sabíamos quién iba a quedar, vea, yo pegué una llorada, yo me pegué, hermano, una encariñada con escuela dominical que yo no quería, yo no quería que me quitaran del cargo, y usted viera la alegría que me dio cuando me volvieron a elegir como director de escuela dominical, trabajar con niños es, mire, y yo me lo estaba perdiendo, perdiendo, trabajar con maestros, trabajar con niños, es muy maravilloso, y siempre lo rechacé a nivel local porque pensaba, no, esto no me gusta, ¿por qué? porque a veces uno mira las cosas superficialmente hasta que tiene que ir y corroborar si ya es así o no así, a veces le dicen, usted vea, está el restaurante, no haya que esa comida es malísima, y resulta que usted va y no es así, a alguien de pronto le fue mal porque, no sé, algo salió mal, bueno, pero resulta que no es con todo, y a veces uno generaliza, y vea, ya llevo como, cinco o seis vigencias en la escuela dominical, y yo no quiero que me cambien, yo sigo acá y con la ayuda del Señor y es una bendición enorme trabajar con los niños, entonces a veces uno dice, no, es que no me siento bien, hasta que no se mete, métase, póngase, otra cosa es que esté enfermo, ya, es muy diferente, si estás enfermo y no puedes cumplir, pues es mejor renunciar porque, hablar con el pastor porque realmente no lo puedes hacer, ¿sí? pero desde que tengas vida, salud, tengas el ánimo, aunque de pronto no te guste mucho, Dios te puede usar, si, Dios te puede usar. En ese caso lo tiene enferma, lo tiene enferma el grupo de trabajo y eso también puede pasar, tengamos en cuenta, hermano Carlos, que hay situaciones que a uno se le hacen inllevables a nivel también de su propia paz, ¿verdad? Pero también, disculpe, hermana Diana, pero también quiero decirle que en todo comité en todo siempre hay un hito que como que no nos entendemos bien, uno o dos, entonces hay cosas que también se arreglan conversando, dialogando, hablando, organicemos, planifiquemos, bueno, no conozco el caso. Y otras que no. El caso es que a eso va la lealtad, yo le decía, más que decírmelo a mí, yo te invito para que te acerques y hables con tu pastor, eso es la lealtad, ¿verdad? Daniel Carlos, usted tiene como tapada parte de la imagen, en la esquina es como una sombra negra, ¿qué será? Es mi cámara. Ah, nada, bueno, damos saludos a quienes van llegando, dicen nuestra querida Yuri Casas, que llega a su programa favorito, bueno, bienvenida, y a los hermanos que se van conectando, hoy no les hemos dado nuestros medios medios de comunicación nos pueden escribir a través del chat de YouTube, a través de dos canales de WhatsApp, dos teléfonos, del hermano Carlos, 313-890-4472, 313-890-4472, ay no, se me fue, 313-890-4492, no, 72, 72, 72, iba bien hasta que dudó, yo ve, me estaba hundiendo, 313-890-4472, y de quien les habla el WhatsApp hermanos e insisto mucho en esto, solamente WhatsApp, no me llame porque no le voy a responder, no porque no quiera, sino porque la mayoría de las veces no puedo, y porque cuando la gente a uno lo llama hermano, o los hermanos, o los consultantes, quieren tener su primera consulta por teléfono, y no es posible, no es posible pues porque estoy ocupadita generalmente también atendiendo consulta, entonces yo le invito para que si usted me necesita, me deje el mensaje, me deje el mensaje que en vez me sea posible, yo trato de responder a través del 301-638-5826, 301-638-5826, me encuentra también para escribirme a través de Instagram, súper fácil, el nombre y la profesión, Diana Zapata, guión bajo, psicóloga, Diana Zapata, guión bajo, psicóloga en Instagram, así mismo va a encontrar página en Facebook, Diana Zapata, psicóloga, y así mismo va a encontrar usuario en, estoy pasando los videos de Instagram a TikTok, teniendo en cuenta que hay usuarios que usan diferentes redes, entonces la idea es que nos encuentren como en todos, pero con el mismo contenido, ir migrando el contenido de Instagram, de arroba Diana Zapata, guión bajo, psicóloga, a TikTok, a Facebook, porque pues todos no tienen la misma red, ir en red y poder llegar a todos con el contenido, a través de estos medios también nos puede escribir para compartirnos su reporte de sintonía o su opinión acerca de ti. Venimos entonces hablando de la lealtad, entendiendo entonces como decía el hermano Carlos que la lealtad y la fidelidad van de la mano, estábamos diciendo que es una virtud que se cultiva desde la propia conciencia, que cuando hablamos de ser leal con otra persona estamos hablando de una obligación moral que tenemos, es decir, puede que no coste en un papel, puede que no coste ante unos testigos, pero es una obligación desde mi propia moralidad. Podemos decir, hermano, y suena un poquito fuerte, que quien se opone a la lealtad estaríamos hablando entonces sinónimos, traidor, alguno diría falso, alguno diría mentiroso, otro podría decir hipócrita, bueno, muchas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van entrando en desconfianza, entonces yo para qué voy a querer en mi vida alguien que yo sé que no es leal, entonces la confianza se va a fracturar y lo que va a hacer es que esa persona yo quiera tomar distancia, entonces la falta de lealtad indefectiblemente será una circunstancia que lleve a qué, que lleve entonces a que la persona se vaya quedando sola, se vaya quedando sola, ¿por qué? Porque generan los demás desconfianza, generan los demás ese temor de decir hoy no, ¿será que sí nos queda bien? O no, ni para qué le vamos a decir si uno sabe que eso se va a volver información comunitaria, no, ni para qué le contamos si uno sabe que eso es como decir, mejor dicho, que eso es como publicarlo en redes sociales o en el periódico, ¿por qué? porque ya reconocen en esa persona una persona desleal. Cuando hablamos también entonces de esto, nos estamos refiriendo que van de la manito como usted decía, la lealtad, la fidelidad y el compromiso. Encontramos, hermanos, en nuestro Dios un Dios leal, encontramos en nuestro Dios un Dios que cumple sus promesas. Esto nos habla de lealtad, nos habla de fidelidad. Recuerden que van de la manito. El Señor entonces nos invita a que nosotros también seamos de una sola palabra, ¿verdad? El Señor dice, hablando de él y los salmos, para siempre conservaré mi misericordia. ¿De qué está hablando? De lealtad. Dice, para siempre conservaré mi misericordia hacia él y mi pacto le será confirmado. También decía el salmista y por amor a ellos se acordó de su pacto. ¿Eso de qué nos está hablando? Nos está hablando de lealtad. Vemos un Dios, hermano Carlos, en todas sus manifestaciones siendo fiel, siendo leal a la promesa del hombre. Es hermoso, hermano Carlos, que muchas veces cuando empezamos a leer esto de la historia, el Señor no era leal ni siquiera porque el hombre o la mujer se lo mereciera, sino, como leíamos, porque se acordaba de su pacto. Y encontramos entonces la misericordia del Señor o el favor del Señor alcanzando aún hasta generaciones después de ese pacto primario y les decía porque yo hice pacto o con vuestro padre o porque hice pacto con fulano, entonces aquí estoy aún cumpliendo mi palabra. Si la Biblia dice que nosotros debemos de alcanzar la medida de Cristo, pues entonces el llamado hacia nosotros a través del sentir de lo que es Dios también es el que seamos leales a lo que prometemos, a lo que nosotros nos comprometemos, ¿verdad? Que nuestra palabra hermano sea entonces sea una palabra firme, que así como decía el escritor a los hebreos que nos mantengamos firme en la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, mire que nos está diciendo que seamos leales en otras palabras a aquella esperanza y dice que entonces lo hagamos porque fiel es el que lo prometió, entonces es no solamente hágalo porque usted adquirió un compromiso, no solamente manténgase firme, ¿verdad? a estas palabras porque usted debe ser firme, sino que manténgase firme porque fiel también, porque firme, porque leal es el que lo prometió. Recordemos que la lealtad tiene que ver con andar en verdad, tiene que ver con andar en transparencia, hermanos amados, ¿verdad? Tiene que ver con ser uno solo en todo lo que se hace. El apóstol Pablo lo presenta de una manera quizás diferente en el lenguaje, pero que nos lleva a lo mismo. Dice la palabra del Señor en Primera los Corintios 4.2 Ahora bien, se requiere que los administradores, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Eso de qué nos está hablando, nos está hablando de lealtad. Cuando hablamos de lealtad, hermano, estamos hablando de la devoción que tenemos para con otro. Toda la devoción nos lleva a la adoración porque alguien podría decir ¿cómo que devoción para con otro? No, esa devoción también lleva al respeto, a la permanencia, ¿verdad? Quien es leal, no, como dice el hermano Carlos, no le va a dar la espalda a su amigo, a quien de verdad es su amigo, ¿verdad? Con la lealtad también hay que hablar de honor, de gratitud, van todas en esa misma línea. La lealtad entonces tiene que ver con ser respetuoso, ¿verdad? Desde lo que nosotros seamos como personas. La lealtad como valor es una virtud que se desenvuelve, como decíamos, en nuestra conciencia, desde lo que yo soy, que se desenvuelve en el compromiso, en este interés de ser fiel a lo que creemos y quien creemos nosotros ser. Consiste además en la obediencia. Hermano, mire que la lealtad lleva también a la sujeción. Es que es tan bonito ver como cuando nosotros decimos que queremos formarnos y que queremos fortalecernos en valores. Hermano Carlos, uno nos va a llevar al otro y además de esto nos va a llevar al fortalecimiento de nuestra vida cristiana. Es decir, un buen cristiano, hermano amado, tendrá que ser una persona de valores. Un buen cristiano tendrá que ser una persona ejemplar, no solamente para consigo mismo, sino también entonces para con su familia, para con su congregación ni para con su comunidad. Hermano Carlos. La lealtad también, hermana Diana, lo protege a uno contra las divisiones en la iglesia. Cuando usted es leal a su iglesia, cuando usted es leal a su pastor, cuando usted es leal a Dios, también lo protege de estas cosas porque, por ejemplo, hay personas lastimosamente en las congregaciones que son divisionistas porque no estuvo de acuerdo con lo que dijo el pastor. Empiezan ya a hablar mal, a buscar adectos, a decir, no, mira que Julano de Tal, Sutano, Perensejo, y dijo esto, pero no, ¿por qué no nos unimos y hacemos esto? Mire que la lealtad también a usted lo guarda de las divisiones en la iglesia. Qué maluco cuando hay divisionistas en la iglesia. Usted sea leal, sea leal, que aunque lo que dice su pastor o como administra su pastor, usted no está de acuerdo si Dios lo puso ahí es por algo. Entonces sea leal en sus convicciones. Por ejemplo, yo no sé qué pensará usted, pero hermanos que van a cultos, los he conocido, que van a cultos a otras congregaciones que no son de la iglesia pentecostal, que no son de nuestra iglesia, eso no es lealtad, sea leal a su iglesia, a su congregación. También encontramos en la Biblia un personaje que no fue leal. Recuerden ustedes que entregó a Jesús con un beso. Eso no es ser uno leal y que comía en el plato de Jesús y el tremendo metía el pan en la misma vasija de Jesús. Pero, ¿dónde está la lealtad de Judas? ¿Dónde? Cuando Jesús dice uno de vosotros, imagínese, de los mismos discípulos y Jesús decir uno de vosotros me va a entregar a, no había lealtad en este, en uno de sus discípulos, en Judas. Y lastimosamente en la iglesia hay muchos Judas, los hay, que no son leales a las cosas de Dios, que no son leales a su pastor, que no son leales a su congregación. Hay gente que uno ni siquiera, bueno, este Julano, ¿por qué no vino? Y cuando, no, es que estuve por allá en no sé dónde. No, sea leal a su congregación, sea leal a sus convicciones, manténgase firme. Y bueno, ¿qué es que pasa por allá que le veo a la hermana Diana? Bueno, ¿qué es que está sucediendo por allá alrededor? Hablando con el micrófono apagado, hermano, es que muchas cosas que resolver como que todo el tiempo, entonces vi que estaban tocando la puerta, me estaban contestando de la, de la, de la transportadora, porque es que mi hijo tiene que viajar para Medellín, pero es que no hay como por dónde, entonces me estaban contestando que si están vendiendo, aquí estaba con la transportadora, que si están vendiendo tiquetes y que, que están haciendo un transbordo. Está bien complicado todo. Bueno, estaba mirando para todo, para la cámara, seguridad, para el programa y pensando aquí en lo que usted estaba diciendo, hermano Carlos, es que es más que todo fidelidad al señor. Entonces alguien podrá decir, es que el señor no es la organización. Bueno, primero tenemos una señora organización que valga hermano Carlos decir, este, esta semana, verdad, el 12, cumplimos 85 años como organización en Colombia y hermano, cuando uno mira la forma como el señor ha prosperado y ha bendecido nuestra organización, realmente hermano Carlos tenemos que decir como algún día dijo alguien viendo un trabajo que estábamos haciendo, muy solos a nivel administrativo, pues en la congregación en la que estábamos, hermano, y a pesar de que éramos tan poquitos y de que la economía era tan difícil, hermano Carlos, eso como que resultaba y recuerdo a un hermano parado en medio de esa construcción y dice, hermana, es que si uno no reconoce que Dios está con ustedes es porque uno está ciego. cuando miramos nuestra amada porque de verdad esa amada organización nuestra Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en la forma en que se ha desarrollado hermano Carlos la manera como ha crecido como se ha fortalecido tenemos que reconocer hermanos que el Señor ha estado con esta congregación que el Señor ha estado con esta organización y que ha bendecido su trabajo de una manera hermanos de verdad hermosísima 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 pero entonces más que la fidelidad misma al nombre como tal quiero que entienda es que es fidelidad al Señor en cuanto a que ya usted es como dice la Biblia se tendrá que ser una carta leída entonces como hace uno para decirle a alguien no es que ayer fue allá pero hoy es acá y de pronto pasado mañana es allá porque hermano Carlos generalmente quienes toman otros caminos tampoco permanecen en ese camino sino que de ese se parten para otro camino y de ese se parten para otro porque es que quien no se sabe sujetar quien no sabe ser leal en cualquier lugar va a encontrar un inconveniente para permanecer entonces el amar mucho hermanos lo que el Señor ha hecho en nosotros usando esta hermosa congregación usando esta hermosa organización y también entendiendo hermanos que los administradores pues son temporales hermano Carlos usted ¿cuánto lleva en Sucre Cauca hermano Pastor? cuatro años cinco meses cuatro años cinco meses todavía le falta lleva poquito así es y mire lo que dice la palabra del Señor un texto Mateo 1230 el que no es conmigo contra mí es y el que conmigo no recoge desparrama si usted no es leal ojo con eso sí es verdad y no tiene usted que estar de acuerdo con todo bueno Carlos yo a veces no estoy de acuerdo con mi pastor y me imagino que en su casa pasa lo mismo ahí está y es el esposo vea y hay veces no estamos de acuerdo y si le preguntamos a la hermana seguramente ella también ah bueno mire lo de la directiva ella no estaba de acuerdo con el pastor ¿cómo que usted no lo va a hacer? ¿cómo que usted no va a trabajar? porque es que somos personas con pareceres pero primero hermano le recuerdo que quien sirva al Señor de corazón siempre tendrá de él la recompensa porque es que el trabajo en el Señor no es en vano trabajen al Señor sea leal al Señor segundo lo que le decía recuerde que los pastores no somos para siempre las familias pastorales nosotros hemos durado mucho en las congregaciones hermano Carlos creo que le he contado que en 16 años y pedazo apenas esta es nuestra tercera congregación porque en las 12 anteriores hemos servido al Señor por espacio de 7 años eso es muy buen ciclo pero también se llega el momento en que uno se va también se llega el momento en que uno sale entonces usted dice no es que me voy aquí porque es que mi pastor en algún momento ese pastor será trasladado porque así lo hace en nuestra organización las familias pastorales son trasladables sírvale al Señor sea leal al Señor y usted recibirá de Dios la recompensa usted recibirá de Dios la recompensa ¿por qué? porque el Señor es fiel y el Señor es leal a su palabra y no hay nadie que habiendo dejado que habiendo renunciado inclusive al mismo no haya recibido mucho más estamos hablando de que la lealtad tiene que ver más con nosotros bueno se nos ha ido por este lado como el del servicio del permanecer del amar lo que el Señor ha hecho en nosotros del armar la organización hermanos alguien dice y bueno tiene razón cuando dice no es que es que no es sino un nombre organizacional sí es verdad hermano en otro lugar puede que nos llamemos así y que haya una sana doctrina pero aquí el Señor te ha permitido conocer el Evangelio a través de esta hermosa congregación de esta hermosa organización de hombres de esta organización que ha usado no que no tengamos que no hayan falencias claro hermanos yo cuando alguien me dice hermana es que mire y yo digo claro hermano es que somos hombres somos seres humanos al servicio le digo somos seres humanos imperfectos al servicio de un Dios perfecto y por lo tanto nos podemos equivocar pero este Dios es tan bueno tan misericordioso que nos sigue usando este Dios es tan bueno que nos sigue dando entonces la oportunidad de perfeccionarnos dice él hasta el día de su venida buenos saludos para nuestros hermanos de la sierrita nuestra hermana Lucenil siempre ahí conectadita un saludo para ella entonces hacer leales a esto tan hermoso que el Señor ha puesto en nuestras manos hacer leales porque esto tiene que ver con el testimonio hermanos amados si alguien tiene que ser valorado como leal es el cristiano ¿por qué? porque cuando hablan de nosotros hermanos no están hablando de nosotros como tal sino que lo primero que querrán ver en nosotros es a Cristo hay personas a las cuales usted nunca les va a hablar del evangelio con su palabra nunca les va a decir mire quiero testificarle del evangelio tal vez porque no tenga la oportunidad pero que sus hechos que sus actos que su manera de comportarse hermanos den testimonio yo pueda dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en mí que mi lealtad que mi fidelidad que mi cumplimiento de la palabra hermanos tenga que hacerle reconocer como dice la Biblia que los hombres vean vuestras buenas obras y tengan que glorificar a Dios a eso somos llamados podemos hablar en nuestro próximo programa hermano Carlos de cómo cultivar la lealtad en el seno de la familia de cómo hacerlo de cómo llevar eso a nuestras congregaciones pero que hoy podamos quedarnos así que cuando el Señor nos mire pueda decir en su momento buen siervo verdad buen siervo fiel en lo poco has sido fiel sobre mucho te pondré ser leales como nuestro Dios es leal a su palabra hermano Pastor así es y bueno vamos con oiga tenemos una cantidad de reportes de sintonía pero lastimosamente el tiempo como siempre se nos fue si se nos fue el tiempo por aquí tenemos a Esperanza de Acacias Meta dice por aquí dice que le diga hermanos saludos de Puerto Asís Putumayo nombre es Pedro Tangarife el Señor les continúa bendiciendo y llegando este hermoso mensaje un saludo grande desde el distrito 26 la amada iglesia Ipuc ok amén amén un abrazo grande oiga nuevo oyente y gracias anótese un 10 porque nos dio el nombre y desde que lugar Dios le bendiga me llamo Edgar Leiva reportando desde Quinchía Risaralda oiga también por primera vez se comunica amén un abrazo desde mi tierra desde mi tierra desde Risaralda oiga que bendición y por acá tenemos dice buenos días como amaneció hermano Carlos Alberto y el Señor le bendiga mi hermano Carlos para usted porque dice que no me contesta los mensajes ay que pasa es que está enfermo me dice bueno y lo tremendo es que no sé quién es no sé quién es lo que pasa es que a veces cuando cuando me escriben el número de manantial y yo no estoy al aire pues casi no lo reviso pero yo lo reviso cuando estamos aquí al aire hermana Dianita oremos por las peticiones diríjanos en esa oración amén oremos al Señor con la certeza hermanos y siempre digo lo mismo con la certeza de que Él nos escucha que tenemos un Dios vivo que está presente invoquemos en nombre de Jesús bendito Dios y Padre Santo Señor Jesucristo estamos delante de ti Señor confiados en que tú escuchas nuestra oración Dios a quién iremos Señor si sólo tú tienes palabras de vida eterna Señor sólo tú tienes la respuesta Jesús que necesitamos hoy queremos presentar delante de ti Señor todas las familias eres tú quien conoce Señor la condición de cada una yo te ruego Jesús amado que en esta hora conforme a tu grande poder conforme a tu misericordia seas tú Señor manifestándote como el Dios que sana como el Dios que provee como el Dios que fortalece como el Dios que ayuda como el Dios que levanta al débil alcanzado que en esta hora puedan ser fortalecidos Señor todos aquellos que sienten que quizás su vida Señor está menguando porque sabemos y confiamos en que pronto Señor te podemos ver cara a cara yo te ruego que hoy seamos fortalecidos por ti Señor por tu Espíritu Santo ayuda a los jóvenes a los hermanos a los ancianos Señor provee les conforme a tu grande poder y majestad te lo rogamos en el nombre de Jesús el Señor Amén y Amén bueno nos despedimos de IPUG Radio TV mil bendiciones para los que están conectados en IPUG Radio TV y bueno no sé si si hermana Diana nos colabora leyendo algunos que nos están escribiendo en en Youtube si puede acceder a Youtube sí señor me cargó finalmente todo bueno saludos tenemos de la hermana Doliva Llego de la hermana Andrea Varela desde Bogotá la hermana Fabiola Tobar la hermana Milena Muñoz bueno la hermana María Marín dice que pide oración por su familia bueno estuvimos orando por las familias la hermana Isabel Leó la hermana Elba Correa la hermana Noemí Santos la hermana Emilce Gómez dice bueno que pide oración dice bueno algo que necesita ayuda para averiguar sobre algo para la salud la hermana Luz Miriam Villada amén nuestra querida Yuri Casas desde Guacarí que siempre siempre nos sintoniza la hermana Eunice Mercado la hermana Nubia Tavera la hermana Luz Belli Dimate la hermana Luz Enid Manco que nos saluda desde la sierrita la hermana Esperanza Rivera el hermano Jorge Eliezer Lozano esos son los reportes de sintonía que nos dejan hermano Carlos a través de YouTube a ver Joey ok bueno y tenemos también en este momento reportes de sintonía a través de nuestro WhatsApp 890 890 44 313 890 4472 tenemos a Osmedi Rodríguez desde Cartagena dice feliz día para todos hermanos y amigos gracias a Dios por este nuevo día que nos ha dado Dios les bendiga grandemente tenemos a Gina Martínez desde Pibijay Magdalena les saludamos también en el nombre de Jesús tenemos por aquí bueno son son varios los que nos están reportando incluso tenemos unos audios tenemos a Gloria Quintero desde la Abejorral Antioquia conoce por allá hermana Diana es en el oriente hermano no conozco el pueblo pero digamos que si estaba en la vía todo ese lado del oriente lejano bueno ese es otro nombre paisa Abejorro por acá en el Cauca no saben que es un Abejorro y pica durísimo ajá y pica que una vez estaba y entró a la casa un Abejorro le digo yo uy mija que iba con ese Abejorro y le dio que risa como que Abejorro así le dice es como un tipo de avisponcito por así decirlo de avispita más grande es como un cucarón grande y peludo eso es un Abejorro y pica duro y pica muy duro y le cuento que le cayó en la cabeza en el cabello a mi hija y lo cogí con la mano que es que para para quitárselo la cabeza y uno nomás con tocarlo con solo tocarlo y me picó feísimo Dios le bendiga mi nombre es Marleni Morales los escucho desde el municipio de Caicedo Antioquia también conoce por allá hermano Caicedo está aquí a una hora en mi pueblo es más en mi pueblo de donde vivo desde Rago Antioquia hace 15 días estuve predicando allá es aquí cerquitico es aquí al lado ah bueno y dice me caí por cierto me caí bueno no se me ve no sé si ahí se ven las cicatrices nunca me había caído en la moto y me caí en Caicedo nunca jamás me había caído la carretera destapada o sea la entrada de aquí para allá digamos para hacerlo más cerca es por una vía terciaria es toda destapada y realmente es complicada o sea es muy pedregosa porque como es una vía terciaria realmente no tiene mantenimiento mucho que digamos y mi esposo me decía ¿cómo estás? porque yo me voy manejando a ver les cuento me voy en la moto de mi esposo el mono carros como me mira a mí me gusta andar en moto entonces me fui en la moto de mi esposo yo tengo pase pues para que no vayan a decir ay la hermana no yo tengo pase y ya hace varios años manejo el carro también lo manejo pero eso sí me da miedo entonces me fui con mi hijo y con otros jóvenes de la congregación porque es una vía completamente sola o sea sola, sola, solita, sola entonces me fui y ellos eran como hermana que ahora nos vamos vámonos temprano y me daban si ustedes que creen que es que yo no manejo pues nada ok no yo sí manejo o sea no confiaban en mí y nada más nos fuimos en el tiempo pues si acaso diez minuticos más porque estaba muy pedregosa muy seca muy seca y muy pedregosa hermano y no me caí en toda la carretera maluca y me caí en el pueblo me caí a dos curvas de la iglesia porque venía la buceta venía la buceta y ella ni paró ni nada y literal me tiró a la zanja me tiró a la zanja y entonces cuando me fui a salir de la zanja como venía sola digamos la moto más liviana es todavía más inestable cuando me fui a salir una piedra puff me sacó y me caí y yo era como ay me caí porque nunca y yo como ay me caí porque jamás me había caído hermano Carlos nunca en todos estos ya años manejando nunca me había caído gracias al señor y yo muchas veces hermana y yo no realmente no solamente me repelé la mano un poquito pero también mire o sea como que no me di cuenta yo iba manejando y cuando menos estaba en el piso en Caicedo yendo para Caicedo eso fue hace 15 días que estaba invitada a predicar en un culto de alabanza entonces sí si conozco es aquí si certifica gente muy querida gente muy amable un saludo para nuestros hermanos de Caicedo Antioquia donde quedará la historia que me caí por primera vez en la vida en la moto bueno y para los que no saben me viene otra palabra paisa buñuelo es no señor yo no soy buñuela bueno de pronto lo que pasa es que tiene muchas interpretaciones pero cuando hablamos de alguien que está aprendiendo algo le decimos buñuelo entonces cuando lo ven a usted por ahí como medio zorongo en lo que sea que esté aprendiendo dice le grita a la gente que un café con leche pase buñuelo porque pues porque usted no sabe lo que está haciendo no señor pero yo buñuela no estoy yo la llevo muchos años manejando y he ido hasta muy lejos de mi casa sino que no cuando los muchachos es que hermano se cayó y yo muchacho sí y lo primero que les dije fue yo nunca me había caído entonces me miró donde los jóvenes hermana siempre hay una primera vez esta fue su primera vez hay otra palabra paisa bisoño para el que también apenas está aprendiendo a hacer algo bisoño buñuelo en mi tierra también dicen coño pero no ni bisoña ni buñuela solamente el señor fue muy grosero y me tiró a la zanja y sabe hermano Carlos que vio que me caí porque evidentemente se vio que me caí ¿usted cree que le importó? él siguió hay gente así ni siquiera dijo si acorrió que le hice oh oh más grosero no y ya ve ya ve hermana Diana que el caerse una moto estrellarse muchas veces no es ni por no aprender bien ni por buñuelo ni por bisoño sino que a veces las circunstancias también vea yo me he caído muchas veces y llevo más y yo apenas una llevo más de 20 años manejando y entre eso a veces uno va y se le atraviesa a alguien y lo hace caer y feo una piedrita hermano eso pasa mucho en carretera estafada y es que a usted una piedrita lo saca y el moto usted se fue al piso o sea a usted una piedrita y lo sacó y ya y para el piso se fue y como finalmente es uno el que recibe todo el golpe pues entonces obvio duele y duele bastante claro pues que es que no es que mantenga andando digamos que que es como cuando tengo que salir a predicar así como otro pueblo aquí salgo mucho menos cuando estaba en Ciudad Bolívar si salía para donde me invitaban en moto para donde me invitaban en moto aquí salgo mucho menos por la distancia porque realmente es más lejos y la carretera es muy sola entonces digamos que de parte de mi esposo no gusta no gusta que salga en moto entonces me dice no no o tiene que ser que consiga más gente que vaya conmigo porque realmente la carretera es muy sola entre acá y el pueblo más cercano son como pongan usted 40 minutos por decirlo así y todo eso es carretera sola sin señal porque no hay señal en la vía entonces aquí salgo mucho menos en moto que cuando estaba en el otro municipio en el otro municipio si salía hasta para Medellín en moto pero aquí el señor de la casa no le gusta dice que no lo considera prudente y de verdad no es prudente entonces se me ha reducido mucho 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 salir en moto disfrutándolo es que andar en moto hermano Carlos es rico andar en moto es bueno bueno desde que no esté lloviendo desde que usted no esté lloviendo y no lleve muchas maletas pero si son experiencias experiencias de vida en todo este servilio de señor creo que me falta es andar en en Pangua como en como se llamará como en barquito barquito no eso bien como en Chalupa y pero es que yo creo que ahí si no sería capaz hermano Carlos Chalupa en la costa le dicen Potrillo Potrillo ayer mira una compañera que ellos están en el por los lados del Caquetá y es esa inmensidad de río y como esa Chalupita que eso es una cosita y yo decía que mujer tan guapa que el señor las bendiga y a los pastores pero que ya me decía alguna vez hermana eso a uno se le vuelve como montar en bus montar en bus normal porque todo se va albiendo costumbre pero de verdad que que trabajo tan hermoso el que hace Mano Pastor más reportes de donde aquí ya bueno yo si tengo un poco estamos en Marleni Morales desde Caicedo Antioquia dice que desde ayer nos está escuchando o sea que es una nueva oyente bienvenida tenemos por aquí dice Dios les bendiga mis hermanos en Cristo de su ruego sus oraciones por mi familia para que ellos también conozcan este hermoso evangelio sean salvados pero no nos da su nombre también se comunica por primera vez entonces le pedimos el favor que nos regalen su nombre y es de donde se comunican con nosotros otra dice Dios les bendiga mano reportando sintonías de Colombia Rizaralda y PUC dos quebradas bueno esta nos dio el lugar pero no nos da su nombre oiga son oyentes nuevos que llegan a la sintonía un abrazo enorme por acá también por aquí tengo otro nuevo oyente que nos envía un audio bueno vamos a ver si nos da el nombre y el lugar buenos días manito este es el whatsapp de radio y PUC que he tratado de comunicarme y no he podido bueno nos está preguntando si es el de radio y PUC no este es el de manantial estéreo este es el de manantial estéreo bueno por acá tenemos otro oyente y se lo indica mis hermanos de Montería le sintonizamos pero así pido por toda mi familia que vive en Montería y Planeta Rica ah bueno el tesino nos da el nombre Jorge Hernández oiga Jorge Hernández bendiciones también es un nuevo oyente por acá tenemos otro nuevo oiga le cuento que tengo una cantidad de nuevos oyentes hoy hola Rosemary Dios te bendiga para saludarlas toda la tarde como siempre escuchándolos desde el lugar de mi trabajo y bueno para contarle que por acá por estos días corre mucho viento mucho frío pero bueno muy bien gracias a Dios bueno este está nuevo y está como perdido cierto Rosemary no 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 Rosemary como te ha cambiado la voz o a no ser que le esté llamando a Diana Zapata Rosemary no Diana Zapata yo por cierto les recuerdo 301 638 58 26 3 0 1 6 38 58 26 instagram dianazapata guión bajo psicóloga tiktok para los que vamos pasando los videos también dianazapata guión bajo psicóloga y facebook dianazapata psicóloga página ahí los espero para mí es un gusto hermano poderles acompañar hermano carlos tengo que ir a despachar este niño para medellín gracias al señor por la oportunidad que nos dio de estar hoy acá si el señor nos presta la vida nos vemos la próxima semana hermano pastor amén hermana Rosemary hermana Diana Dios le diga Rosemary como le parece como le parece un abrazo mejor es su niña me va contando Dios les bendiga a todos un abrazo amén amén bendiciones un abrazo